Hola soy Lorenz, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a hablar sobre franelas, es una de mis prendas favoritas. Te voy a dar un par de tips de cómo puedes combinar franelas. Vamos a ver qué son las buenas prácticas, cuáles son las malas prácticas. De todo vamos a hablar hoy. Franelas son todas aquellas camisas como estas, que tienen patrones cuadriculados, que son de algodón bastante grueso. No se crean que todas las franelas son solamente para leñadores y para vestirse con botas y verse como un leñador total, no necesariamente. Hablemos sobre un par de desventajas primero de estas franelas, porque creo que es importante poner pros y contras primero. Número 1. Las franelas suelen ser de un algodón bastante grueso y eso los hace una prenda bastante caliente. Son aptas y son perfectas para climas un poco más fríos, para otoño y para invierno, siendo que para climas más cálidos, más calientes, como que no son tan cómodas, porque definitivamente uno puede sudar bastante. Esa es la primera desventaja de las franelas. Y la segunda es que pierden color muy rápido. O sea, cada vez que las lavas y las lavas y las lavas, como ese algodón es bastante grueso, pierden el color muy rápido. Siento que muy, muy rápido se ven como muy viejas, muy desgastadas. Y esto puede favorecer el look también. Pero no sé, a mí en lo personal no me gusta que mis franelas pierdan color tan rápido. Y bueno, por el contrario, por supuesto que es una prenda que abriga bastante, o sea, que es perfecta para climas un poco más fríos, como ya te conté. Y me parece que siempre es muy fácil vestir una franela porque te hace ver bastante cool siempre. Es fácil de ponerse. Ya te voy a dar un par de recomendaciones. Las franelas suelen vestirse solas, suelen vestirse con una camiseta por debajo, una camiseta por arriba. Ahí también hay gente que las utiliza en la cintura para darle este look grunge también. Se pueden poner con jackets, se pueden poner con chaquetas, que le dicen muchos de ustedes también. Y me gusta muchísimo como se ven con cardigans. A mí me encanta poner mis franelas con cardigans. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos en los outfits que voy a hacer. Pero bueno, yo siempre que voy a poner una franela, procuro combinar mi parte inferior, pantalones, lo que sea que me vaya a poner, que sean bastante lisos o que no tengan ningún patrón llamativo porque siento que cuando uno se pone franelas de cuadros, quiere evitar como que mucha acción ahí en los pantalones. Entonces yo prefiero escoger lisos, colores, clean. Por ejemplo, chinos, me encanta. Me gusta mucho como se ven con jeans. Se pueden vestir con joggers siempre que los joggers no se vean como súper holgados. Me gusta también. Me gusta muchísimo también como se ven las franelas con jeans rasgados o con huecos. Me parece que le da como ese estilo, como desaliñado que me gusta realmente. Le va muy bien. Si quieres verte más casual con una franela, pues yo te recomiendo que te hagas unos ruedos en las mangas, que dobles las mangas para que no solamente no te dé tanto calor, sino que te veas mucho más fresco. Cuando uno va a vestir franelas con una t-shirt o con una camiseta, a mí me gusta que la camiseta no sea como demasiado llamativa. Me gusta ponerme camisetas solamente blancas, básicas. Me parece que siempre va muy bien porque ya la franela tiene bastantes colores y patrones. Pero también se pueden vestir con camisetas que tengan un mínimo detalle. No sé, no demasiado cargada para que no se vea como muchísimo. Eso es lo que me gusta a mí. Hoy, como pueden ver, ando a la camiseta del squat y no tiene un diseño como demasiado, como grande, como imponente. Así que está genial para ponerse una franela. Si quieres una, el link te lo dejo en las descripciones con el montón de modelos que tenemos también. Hay una rosada que está deliciosa, perfecta para las tendencias que estamos usando ahorita en este momento. Cuando yo hice mis franelas con una camiseta, yo suelo escoger cuellos redondos. Me gusta muchísimo más. De vez en cuando me pongo cuellos en V, pero siento que los cuellos en V van mejor con suéteres de cuello V, no tanto con franelas. Un cuello V es un poquito más como elegantón, digamos, que un cuello redondo. Y como las franelas son muy, muy casuales, pues a mi parecer va mejor con un cuello redondo. Y como te mencioné, el suéter que le va muy bien a las franelas definitivamente son los cardigans. Me parece que le dan como un look bastante sofisticado. Veamos un par de outfits. ¡Gracias! 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 Recuerda que las franelas es una pieza casual que no quieres vestir en ninguna situación en la que dicte un poquito más de formalidad. Es simple y sencillamente para tu día corriente en la universidad, en, no sé, cualquier paseo que tengas, que vas a ir, no sé, a salir con amigos. Lo que sea, una franela va genial. Siempre se ve bastante como fresco, como preferiblemente no para eventos formales. Como viste en los outfits anteriores, me gusta muchísimo combinar mis franelas con tenis, me parece que siempre se ve genial. Si te vas a poner zapatos, pues tienes varias opciones. Los zapatos informales son lo mejor, como por ejemplo, Desert Boots, les quedan súper bien. O incluso Boat Shoes, te puedes poner cualquiera de estos dos pares. En fin, espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale un like. Compártelo con alguien que también le pueda gustar. Aquí abajo en las descripciones te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas por Twitter y por Instagram. Cuéntame aquí abajo también cómo viste sus franelas y si te gusta este tipo de prenda. Si eres nuevo en este canal, suscríbete aquí abajo en el botoncito y dale durísimo a esa campanita para que te notifiquen la próxima vez que subo video. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.